Un total de 80 líderes, lideresas sociales y organizaciones comunitarias del sur del Departamento de Córdoba participaron del evento Avances y Desafíos Territoriales para la Paz Total y la Justicia en el Sur de Córdoba. Un espacio realizado por la Alianza del Sur en el norte de Montería. El evento realizado en alianza con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tuvo como objetivo dar a conocer los avances en el Acuerdo de Paz y la apuesta del Gobierno Nacional en relación con la Ley 2272 de 2022 de Paz Total. Cabe recordar que la Alianza del Sur de Córdoba está conformada por organizaciones de cooperación internacional de la sociedad civil y del Estado que hacen presencia en el sur de Córdoba. Esta alianza es un espacio de coordinación y articulación que impulsa procesos de participación social, incidencia política y construcción de paz que contribuyen a la transformación de la cultura política.